Comienzan a salir los trapos sucios de la separación entre Fernando Alonso y Raquel del Rosario. Esta espectacular suiza de 22 años comienza a sonar con fuerza como el motivo fundamental que puso patas arriba la idílica relación entre el piloto y la cantante. Dos días después de que saltase la noticia del divorcio, la aparición de reiteradas imágenes de Alonso con la joven en Twitter ha hecho que comience a saltar rumores sobre la buenísima amistad entre la rubé y el asturiano. En esta primera foto ambos aparecen por el día en el circuito, pero si vemos esta otra, se trata justo de esa misma noche y parece ser en una discoteca y algo más acaramelados. De hecho, varios de los asistentes aseguraron que ambos sí se llegaron a besar. Ella se llama Xenia, tiene 22 años y es una preciosa modelo que en 2006 fue nombrada Mi Suiza. Tras conocerse la noticia de la separación del conductor de Ferrari, la red comenzó a llenarse de rumores sobre si lo suyo fue la crónica de una muerte anunciada o si había algo más detrás de su ruptura. Aunque tanto Fernando como Raquel se hayan esforzado en dejar claro que lo suyo acabó de una manera amistosa, lo cierto es que la razón de su ruptura podría deberse a la aparición de una tercera persona en la vida del piloto. Alonso en su línea no ha querido pronunciarse al respecto. Sin embargo, la cantante Raquel se ha echado un cable a su ex. A través de su perfil de Twitter, la joven animaba a Fer y aseguraba que es injusto ver cómo hacen daño a alguien a quien quieres tanto. Con estas declaraciones suponemos que Raquel cree la versión del que hasta ahora era su marido.